Dado que nuestra zona tiene actividad rural y bueno, en este caso hemos tomado la escuela de Chañarito donde hemos atendido a los... se ha llevado el móvil odontológico, se ha atendido a los niños y adultos también, se ha dictado charla e inclusive también hemos dictado una charla donde ha venido un profesional de Buenos Aires sobre el tema oncológico, sobre el cáncer de cuello de útero y mama. Y bueno, la idea es seguir trabajando con el resto de las escuelas rurales, Valde la Punta, Telarito, El Quemado, San Martín, todas ir trabajando en función de salir hacia las escuelas porque la verdad que la demanda es muchísima y a veces la crisis está afectando bastante, así que bueno, esto ayuda, también ayuda a la prevención y a la concientización y el trabajo y la colaboración de los docentes, que es muy importante en esto. Por ahí las distancias, quizá el factor económico son influyentes para que muchas de estas familias no puedan llegar a los centros de salud acá en la capital. Exactamente, influye muchísimo, así que bueno, esa es la idea, es trabajar sobre la prevención de los niños en las escuelas y por supuesto realizar la atención, si se quiere decir, a través de los móviles, también se está preparando el móvil oncológico también para ver si podemos coordinar acciones, tanto con el hospital de Chumbicha, con los médicos de la zona, también del departamento para que podamos coordinar acciones trabajando directamente con todos los controles que hacen las mujeres para prevenir el cáncer de mama y el cuello de UTE.